Y estuvimos en la cancha de estudiantes para un nuevo triunfo del equipo tucumano, esta vez sobre Jorge Ñuberi de Santiago del Estero, por un ajustado 75 a 74. Buena predisposición de los pibes de estudiantes que vuelven a ganar y que de esta forma están cerrando de una manera digna su participación en el torneo de la Liga C. En otro de los partidos, Barrio Jardín, derrotó a Sirio Libanesa de Jujuy por 74 a 67. De esta forma le van quedando un par de jornadas todavía a la fase de grupos de esta Liga C, donde el que mejor está perfilado es el equipo de Nicolás Avellaneda. Por otro lado tenemos la información del campeonato anual, Esta noche se va a jugar una nueva fecha, Villa de Alderete va a recibir a Nicolás Avellaneda, Talleres a Juventud Unida en el clásico tafiseño, Olboys con Independiente, Belgrano frente a Central Córdoba, Tucumán Bebé va a recibir a Juan Bautista Alberdi, y quedó postergado para fecha confirmar el partido entre Asociación Mitre y Huracán Bebé. El básquetbol entonces, con el triunfo de los chicos de estudiantes sobre Newbery de Santiago.